Sabéis, chicos, tras una noche deslizándome por el repugnante légamo de mi horripilante cripta, he aceptado un consejo del Marqués de Sade. A él le gusta relajarse jugando unas manos de póker. La historia de esta noche, de mi colección de cuentos de terror, trata de un par de fulleros que harían cualquier cosa por llevarse el premio gordo. Así que apostad, amigos, el juego está a punto de empezar. Cortar la baraja. Todas las personas se prepararon elppero de los señores y al alerismo. Todos los señores de la baraja. Tengo un par de coberturas para evitar ninguna deslizándome. A la baraja de la baraja. Acontece la baraja. Quedado. Corteo de cuarte de la baraja. Corteo de la baraja. Ese pin uagtza la baraja. Corteo de la baraja. Sigue un par de cobertura. Y ahora ya regresamos. A la baraja de la baraja. SeguTa de la baraja. ¡Gracias! 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 Dame un whisky, ¿quieres? Este lugar está igual que siempre. Es cierto, ¿cuándo estuvo aquí por última vez? Hará un año. El tipo a tener en cuenta es Sam Forney. Es un jugador de los grandes, puede creerme. No es más que un taur. Le he ganado muchas veces en Las Vegas. Renocrivis, ¿verdad? Eso es, Bartó. Me alegro de verte. Ya me parecía que era usted. Escuché hoy una historia y me preguntaba si era cierta. Hoy decir que ganó 50.000 dólares a un dictador sudamericano en una partida de cartas. En una mano. ¡Derruchadores! Debe de ser una vida interesante la que llevan usted y Sam Forney. Sí, muy intensa. Mucho. Ha sido un placer conocerle y hablar con usted. Buena suerte esta noche. Debe de ser un placer. Antes, solía jugar en esta mesa con Gibbons y Norris y algunos muchachos. Ya no vienen por aquí, Reno. Los dejé limpios a todos. Supongo que no estaban acostumbrados a mi estilo. ¿Intentas decirme algo, Sam? Sí, eso es, Reno. Te estoy recordando que soy el mejor. No quiero que lo olvides nunca. Tienes que ir al médico. El cerebro se te ha ido a la mierda. Supongo que recordarás los 10.000 pavos que te gané la última vez que nos vimos. Cuando aún tenía el Cadillac que te había ganado, ¿no es cierto? Siempre me he preguntado cómo se lo explicaste a tu mujer. Pero ya se había alargado con el pianista. Quizá deberías saltar sobre la mesa y borrarte esa estúpida sonrisa. Te daré un consejo, Reno. Si te enfrentas a todos los que se ríen de ti, tendrás mucho trabajo. Nadie se ríe de mí. Claro que sí. Todos se ríen de ti. Se ríen de tu mujer, de tu forma de vestir y de tu forma de hablar y pensar. De vaquero palurdo. Me estás cabreando. Me has cabreado. Sí, te has cabreado. No hay duda de ello, Reno. Me gusta verte cabreado. ¿Te arruinaste en Las Vegas? Eso no es cierto. ¿En serio? Me lo ha dicho mucha gente. Reparte. Solo hay un problema. Estás sin blanca. Tengo 100 pavos en el bolsillo. No te pido jugar a crédito. 100 pavos no son nada para mí. Pero hay algo que quiero. Y lo quiero de verdad. Quiero que salgas de mi vida para siempre. Realmente no me gusta, Reno. Cuando tú apareces, todo se va a la mierda. Tú y yo hemos jugado cinco o seis veces y al final alguien sale mal parado. Juguemos para ver quién se alarga de la ciudad. El Estado para siempre. Acepto. Prefiero tirar los dados. El perdedor abandona la ciudad. Empieza ya. Dos S. Lástima, Sam. Supongo que tendrás que largarte. Estoy en racha, amigo. ¿Quieres tirar otra vez? Hijo de puta. Tengo una forma mejor de resolver esta mierda. ¿Quieres joderme? ¿Quieres un duelo? Bien, hagámoslo. Ruleta rusa. ¿Quieres decir tú, yo y un arma? Eso es precisamente lo que quiero. Estás loco. ¿Sabes la diferencia entre tú y yo? Tú no tienes carácter. Tengo un 44 en la guantera de mi coche. Bien, adelante. Nada de acobardarse. Sí, hagámoslo, reino. Justo aquí, ante Dios y todo el mundo. Si quieres, empezaré yo. Por mí, de acuerdo. Es tu arma. Pero si no te importa, yo haré rodar el tambor. Eso es. Fíjate bien. Aquí está el resto. Cinco a uno, Sam. Te toca a ti. Dame. Dame. ¿Estás nervioso, reino? Ni una mierda. Acepto cuatro a uno. Si me distraes, no puedo pensar. No tienes que pensar. Solo hacerlo. Claro que tienes que pensar. Pensar es lo más divertido. Pensar en ello. Pensar en lo que va a ocurrir. Escuchar el clic de la ruleta de la fortuna. Y oír el sonido al amartillarlo. Notar que el metal se va calentando contra tu piel. Preguntarte qué sentirás cuando el cerebro salga volando por los aires. O lo que viene después. Si es que viene algo. O todo es negro. Preguntarte si vas a gritar. ¿Tú qué crees, Sam? ¿Vas a gritar? Sí. Lo harás. ¿Quieres dejarlo? Haz la maleta. Lárgate de la ciudad. Y no te molestes en escribirme ninguna tarjeta. Joder. No, Katy. ¿Dos a uno? Puedo ganar. Puedo ganar. Solo quedan dos posibilidades. Una apuesta al 50%, Sam. No. Eh, ¿qué le haces? ¿Estás? No. ¿No saben qué? Ya oí, doña mi colega. Que joven. Eh, tranquilo. No pasa nada. ¡Uf! Te toca a ti, a menos que quieras dejarlo. Lástima, Lástima Reno, amigo. Estaba a punto de sentirlo por ti. Hablemos de probabilidades. Tú eres un hombre que cree en ellas, ¿verdad? Corrígeme si estoy equivocado. Pero acabo de ganar una apuesta de uno contra uno. El mismo dinero. Eso es tener suerte, ¿no crees? Yo diría que sí. Es... ¿Saber por qué? ¿Eh? ¿Quiere saber por qué? Porque no tienes ninguna. Te has quedado sin nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres cerrar el puto pico? ¡Me estás distrayendo! No te lo diré otra vez. Tengo que concentrarme. Graba estas palabras en tu cerebro, porque van a ser las últimas. No quiero que digan que Reno Cribis no tuvo pelotas para hacerlo. Quiero que digan que murió como un hombre. ¡Dios! ¡Ha fallado! ¿Qué ha pasado? ¿Cambiaste la bala? Lo tenías planeado. Por eso querías disparar el primero. ¿Creías que me rajaría? Tú introdujiste la bala. Tú lo hiciste rogar. ¿Cómo ibas a ver que sería la última? Esas balas tienen dos o tres años. Quizás se mojaran. No sabes cómo librarte de esta puta mierda. No importa lo que ocurriera. Sabías que no te pasaría nada. Maldito seas. Debería haber sabido que no jugarías limpio. ¿Me estás acusando de tramposo? Por supuesto que te acuso. Tienes suerte de que soy honrado. En caso contrario, no lo habrías sabido. Está bien, está bien, gran hombre. Hagamos lo que sabemos hacer. Muy bien. Elige el juego. Póker cortado. ¿Cómo te encuentras, Reno? Muy bien, Sam. Corta. Reparte cinco cartas. Por mí de acuerdo. Sin ficha, sin resto. Solo jugamos la mano y a ver qué pasa. Después del número de la ruleta rusa, yo soy el que está en racha. Siempre he tenido mucha suerte. Vas a tener problemas, Reno. Tres. Sí, voy a tener problemas. Quiero tres y no te importa. ¿Aún te encuentras bien, Reno? No juegues conmigo, Sam. ¿Qué tienes? Doble pareja. Tres damas. Me siento genial. Lamento haber tardado tanto en responder. ¡Qué dedo! Cuidado. ¡No! ¡No! ...y en todas las fiestas fiestas... ...y en la vida encantada... ...cabes y frutas... ...o... ...tras de la cadena... ...o...corro... ...es un rezo... ...no es tu chute... ...me limparé tu dedo en la conservar en la corte... No puedo enseñar a sus amigos. Podemos ahorrarte en el saber. Con cuidado, no sé la carta de sangre. ¿La sangre es progenable? Se puede tomar las cartas. ¡Cállate! Yo no entiendo ni el sonido de tu asquerosa voz. Una carta. Yo quiero tres. ¿Qué tienes? Un par de dieces. Un par de jotas. ¡Mierda! Sabía que no debía ir a por el puto color. Llegaré a un acuerdo contigo. Te devolveré uno de tus dedos. El médico podrá cosértelo. Ni hablar. Ahora estoy en racha. Vas a cambiar tus guantes de rodeo por un par de manoplas de punto o vaquero. No, no, espera. Tranquilo. Procura apuntar bien. No duele tanto. No te preocupes. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Por todos los santos. ¿Los quieres mover de una maldita vez? ¿Quieres que mueva? Bien, voy a mover. ¡Coróname! Acabas de dejarme un salto triple. Solo alguien tan estúpido como tú no lo habría visto. ¿Por qué no te rindes? Te dije que siempre harías reafortunado. Pasa el arma. ¡Gracias!